Wow, bien mis amigos, estamos nuevamente transmitiendo para todos ustedes este gran canal de dibujos. Sí, estamos en la era del coronavirus amigos, donde todo es un pánico, donde toda la gente está alterada. Pero nosotros no vamos a caer en esa cosita, porque lo que pasa es que al final todo se va a recuperar, créanme. No se sientan mal, porque algunas personas sí se van a ir. Adiosito, porque ya están en el plan amigos. El plan está hecho y así es. Primero tumbar a China, más que nada ya después los demás. Poco a poco van a endeudarse con Estados Unidos e Israel. Y así comenzará la etapa del dominio. Y sin embargo, no te dejes engañar. Tú con calma, tranquilo y con mucha fe en lo que tú creas, ¿sí? Que no te ataque el pánico. Mientras vamos a dibujar a los osos revoltosos, sí. Vamos a dibujar al primero de esos, que sería el osito café. ¿Ya saben quién es? Bueno, ustedes también. ¿Quién es? Ahí les va. Entonces, en una versión muy rápida, porque ya sé de noche y tengo que hacer otras cosas. Así que fíjense bien cómo lo voy a hacer. Vamos a subir como por acá. Vamos a subir como por acá. Eso es. Ya que estamos por acá. Bien. Y enseguida vendría aquí la orejita. Eso. Y después la otra orejita. Muy bien. Relájense y sigamos dibujando. Muy bien, muy bien, muy bien. A continuación, lo mismo. Por aquí y por allá. Oh, sí. Tiene que ir más por acá. Oh, sí. Sí, sí, sí. 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 Vamos a ver por acá. Oh, sí. Y por acá también. Ajá. Oh, sí. Qué maravilloso draw. Ya saben quién es, ¿verdad, amigos? Y después hacemos la manita. Tiene que estar como por acá. Y después. ¿Mande? Voy. Muy bien, me llamaron y por eso. Bueno, sigamos. Le hacemos aquí la nariz. Así. Y después. Ajá. 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 Listo. Bien, mis amigos. El primero de los osos. Muy bien. Además de lo... Vamos aquí un poquito de... Sombra. Y listo. Ajá. 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 Por de ellos. Tarán. Listo. Un primer oso de revoltosos. Para ti amigo. Que también sigues este gran draw. Nos vemos en el siguiente dibujo. Sí. ¡Gracias!